Este reconocimiento y nombre también al rector de catedral y nos complementa y nos comenta algunos detalles de las actividades que va a tener el obispo González González en los próximos días. Como primer objetivo o finalidad está yendo a visitar a las parroquias foráneas. La semana pasada fue a visitar las parroquias de la sierra del decanato de Agua Prieta y estuvo del 6 al 12 de junio. Ahorita está visitando algunas parroquias de aquí, tiene visitas y aprovecha también para confirmar, porque es el tiempo de las confirmaciones. Tiene una agenda súper, súper saturada. Y la semana entrante va al decanato del desierto, que es Cabor, Caltar, Tugutama, todas esas partes, el Sari, toda esa parte. Él está ofreciendo la misa aquí del domingo a las 12 y media, es la misa que él celebra aquí. Por la tarde escoge otra parroquia para ir allá también, cuando su agenda se lo permite. Ahorita yo estoy preparando un equipo de jóvenes para que el joven evangelice al joven. Y le vamos a dar un curso este fin de semana que es el Kerigma. Kerigma significa el anuncio, el anuncio que Jesús hace del reino. Y este equipo queremos que esté trabajando con los jóvenes pastoral juvenil y que puedan crecer ellos también como comunidad juvenil.